Llegó la hora, llegó la hora, vamos a comentar el diario de desarrollo de Ejército Féron 4. De hace un segundo que voy a poner música soviética sin copyright, esto es un momento histórico. Una hora de marchas soviéticas rusas. Esperemos que no tengan copyright. De momento están monetizados. ¿Se oye? La música soviética tiene copy, sí. La orquesta esta de la Unión Soviética, el coro del Ejército Rojo o algo así, tiene copyright. Rasputin. Hostia, la canción de Rasputin es mítica. Está muy fuerte la música. Bueno, vamos allá. En fin, diario de desarrollo de Ejército Féron 4, la Unión Soviética, primera parte del rework. Nos van a hablar hoy de la parte histórica y de las ramificaciones comunes. La puedo subir un pelín. Buenas camaradas y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Ejército Féron 4. Bueno, interesante esto tras eso, que ha habido un descanso. Queremos a Papa Stalin. Como sabéis, la Unión Soviética es muy grande y queríamos formar nuestro propio equipo de diseñadores de contenido soviético para implementar correctamente todas las cosas chulas que queríamos representar. Así que a partir de hoy, hoy, perdón, voy a hablar de esto como mi responsabilidad. Nos está el que escribe el diario de desarrollo es Mano de Zombie, que creo que es un desarrollador español, ¿vale? Bueno, sus responsabilidades han sido la parte histórica y las partes comunes que son uno de los países más interesantes del Hoi 4. Vamos a mencionar un poco de alguna cosa antes de empezar. Bueno, primero de todo, lo que vamos a hablar hoy va a ser gratuito con la actualización Barbarroja. Guay esto. Aunque algo de este contenido puede que no esté disponible si no tenemos todos los DLCs anteriores. En segundo lugar, nuestra querida madre patria está todavía siendo trabajada. Así que muchos valores que vamos a ver, incluso el arte, no son definitivos y van a poder cambiar antes del lanzamiento. En segundo lugar, veremos muchas decisiones que tienen que ser comprobadas para aprobar los nuevos sistemas. Con esto dicho, vamos a sentarnos tranquilamente y prepararnos para una larga lectura. ¿Es gratuito? Entiendo que has comprado el juego, ¿vale? Porque el árbol de la Unión Soviética en sí es gratuito. En fin, ¿leo esto? ¿Leo el flavor? No hace falta, ¿no? En fin, este país entró a la Primera Guerra Mundial como el Imperio Ruso. Pero salió de ella como la Rusia Soviética, habiendo perdido mucho territorio hacia Europa Oriental, como resultado del Tratado de Bresli-Tosk de 1918, donde los bolcheviques en Petrogrado cedieron el control de Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia y otras áreas a los poderes centrales. Ya que los poderes centrales no habían reconocido el gobierno bolchevique, ninguna representación soviética a Rusia atendió a la Conferencia de Paz de 1919 en Versalles, en la cual los antiguos territorios rusos fueron previamente cedidos a Alemania y se terminaron convirtiendo en estados independientes. En diciembre de 1922 la Unión Soviética fue formada, y el término soviético significa concilio o consejo, ¿no? Emergió en 1905 como grupos y asambleas de trabajadores rusos, soldados y campesinos, en oposición al zar. Estos soviéticos desaparecieron tras la Revolución Falle de 1905, pero volvieron a emerger bajo el liderazgo socialista con la Revolución de 1917 que tiró al gobierno del zar. Con los soviets los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin constituyen la estructura política del nuevo regimiento. Siguiendo la muerte de Lenin en 1924, Stalin llegó al poder y pronto comenzó a suprimir toda la oposición política dentro del partido, empezando con Trotsky y sus seguidores, pero volviéndose contra muchos de los que le habían apoyado en su lucha política una vez había pasado, una vez, como por ejemplo Zinonev o Bukharin, y desarrolló un clima de paranoia política y llevó a cabo la Gran Purga, con arrestos masivos y mucha represión dura de ciudadanos militares e incluso miembros del partido. Lo primero que dice es Drastuye Togarishi, que es lo que dicen los aldeanos rusos del Age of Empires 3, que chulo tío. Pero esto es suficiente historia por hoy, vamos a echar un vistazo a cómo se ve la Unión Soviética cuando empiezas la partida con ella en 1936. Aquí tenemos a Josef Stalin, José Stalin que decía un profesor de la carrera, que es corazón de hacer. Ok, gana un 5% más de poder político, tiene un menos 10% de estabilidad, un 5% más de apoyo a la guerra, tiene un menos 5% de opinión de mejorar relaciones y menos Master Impact. ¿Alguien sabe qué es esto de Master Impact? No tengo ni idea ahora mismo. Y vemos que hay varios partidos, ¿no? Están los Trudovitas, esto será la Unión Soviética, ¿no? Pues creo que es nuevo, pues igual es un concepto nuevo, porque no me suena en nada. Y la RFP no tengo ni idea de qué es, ¿vale? Bueno, algunas cosas han cambiado. El apoyo político inicial ha sido significativamente reducido, intentando hacerlo un poco más difícil conseguir la economía de guerra en etapas tempranas. En etapas tempranas, algo que la Unión Soviética no debe estar del todo lista para hacer en 1936. Stalin finalmente tiene su propio rasgo, que es el que estamos viendo por aquí, y hay muchos más espíritus nacionales que antes. Vamos a echarles un vistazo a ellos más tarde, pero los primeros de ellos los vamos a reconocer. El hogar de la revolución y la conspiración trotskista. ¿Se da el control sobre los títeres? ¿Puede ser? Partido fascista ruso, el RFP, ok. O sea, está el partido fascista en Rusia, what? También tenemos un consejero inicial que es Genrik Yagoda. Es una de las tres posibles cabezas del NKVD, cada uno con sus diferentes características. El NKVD se dice tal cual en español, ¿no? Entiendo. Cada uno con sus diferentes características. No podemos cambiarlos manualmente o reemplazarlos, a no ser que nos quitemos las purgas. Durante las cuales Yagoda puede ser purgado y reemplazado con Yezob. Que también puede ser purgado y reemplazado por Beria, como sucedió históricamente. Oh, Dios. Y aquí tenemos a cada uno de ellos, ¿no? A Yagoda, a Yezob y a Beria, ¿no? Laurenti y Beria creo que es el más famoso, ¿no? El deseo de libertad. ¿Puede ser el deseo de libertad? Mira Kalinin, tío. Dios santo. Están brutales los retratos, ¿no? Yagoda. Tío, qué guapo. Bueno, los distintos consejeros que están disponibles han sido expandidos. Y hay más consejeros disponibles para Stalin en las fases tempranas, a no ser que se vuelva muy loco con las purgas. O sea, ¿podemos purgar? Hay que purgar toda la ciudad, chicos. Hay incluso una lista más larga de consejeros disponible para los caminos comunistas de historia alternativa. Muchos de ellos pueden ser objetivos durante las purgas, pero hablaremos de estos en el siguiente diario de desarrollo. Ha habido algunos cambios al rostro de generales. Ahora empezaremos el juego con cinco mariscales de campo de la Unión Soviética. Kulik ha sido degradado a general, ya que solo fue hecho mariscal de campo en 1940. Ya ha perdido a tres de los previos mariscales en las purgas. Tras haber perdido a tres de los mariscales previos en las purgas. Tenemos un nuevo general especializado en la caballería, que es Vitaly Pimakov. Disponible al comienzo de la partida. Aunque también puede ser un objetivo en las purgas. Antes purgar era un botón, ahora será más selectivo. A ver, vamos a ver esto. El escudo del partido fascista soviético. ¿What? Ok. Y estos tíos seguían existiendo en 1939. Ok. Habría que ver cuándo acabaron, ¿no? ¿Cuándo fueron extinguidos? Por último, pero no por ello menos importante, hemos enviado a varios generales soviéticos a un centro de rejuvenecimiento. Y algunos de sus retratos, ya que algunos de sus retratos eran de una época muy posterior a la guerra. Pero como podemos ver, ahora no solo han vuelto, han vuelto unos 30 años más jóvenes o algo así, ¿no? Bueno, mira el águila rusa con esvástica digno de los comunistas nazis. Dios santo. Y aquí tenemos el árbol de focos, chicos. Que nos faltan, obviamente, todos los caminos de historia alternativa, ¿no? ¿Puedo echar un vistazo? Fue 4, Soviet Union. ¿Vas a echar un vistazo a esto? Vale, este es el árbol actual de la Unión Soviética, chicos. Y este es el nuevo. Ok. Así de primeras diría que es el doble de grande. Quizá el triple de grande, ¿eh? Quizá el triple de grande, Dios santo. Si este árbol de focos no es el más grande que ha habido hasta el momento en Hoy 4, va a ser muy decepcionante, tío. En plan... O sea, entre comillas, ¿no? Pero en plan, creo que el más grande es el de España. Pero el de España hay que tener en cuenta que son dos árboles de focos. Es más grande que el de España. Es muy grande, ¿no? Y lleno de botones, dice. Nuestro objetivo principal con este rework es darle mucho más sabor y una experiencia más cercana a la historia. Mientras le presentamos a los jugadores muchas opciones, algunas históricas y otras no tan históricas, pero todavía plausibles. Incluso si vas en una dirección diferente... Bueno, es que es el país más grande del mundo. Es que es literalmente lo que dicen aquí. En términos de gameplay, hay muchos focos cortos de duración. Entiendo que sean de 28 días o cosas así. Pero nunca podrás completar todos los focos en todos los caminos, a no ser que alargues mucho, mucho la partida. Deberás escoger qué estrategia quieres hacer y escoger con cuidado los focos y los caminos que vas a llevar para tener éxito en la campaña. Hostia, es jodidamente... Es muy grande, chicos. Es muy grande. Dios, es muy grande, ¿eh? Es muy, muy, muy grande. Hostia, es muy loco, ¿eh? Que no se termina, tío. Es que no se termina. Es que no se termina. Qué puta locura, tío. Vamos a flipar. En fin, vamos a empezar por el camino industrial. Vale, tenemos esfuerzo de infraestructura, industria pesada... Aquí debería estar lo de tan cogrado, ¿no? ¿Qué vimos? Pero ¿por qué es tan grande? Tío, es que es gigantesco. Y es solo el árbol, es solo el camino de industria. ¿Por qué es tan grande, tío? No está lo de tan cogrado aquí, ¿eh? De todos modos. Durante los primeros años de mandato soviético... El desarrollo industrial y económico consistía básicamente en recuperar la antigua agricultura rusa de la devastación de la guerra civil. De 1921 a 1928, la Unión Soviética empujó la nueva política económica, reemplazando la política de comunismo de guerra, lo cual llevó al declive de la economía nacional. Durante el tiempo de la nueva política económica, parte de sus formas de producción, como la industria ligera o la industria alimenticia, estaba en manos privadas. Esto puso a... Mientras que el Estado controlaba la industria pesada, el transporte, los bancos y el comercio internacional. De todos modos, durante la era estalinista, el principal objetivo fue establecer una base industrial en el país. Y durante finales de los años 20, las medidas fueron tomadas en contra de los kulaks, iniciando el colapso de la nueva política económica. Los kulaks entiendo que son los pequeños propietarios, ¿no? Entiendo por lo que dice aquí, son como la burguesía pequeña, entiendo, ¿no? Iniciando el colapso de la nueva política económica. En 1928 se implementó el primer plan quinquenal, seguido por una industrialización y una colectivización forzada. Son los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Ok, thank you. Como podéis imaginar, la principal característica de los soviéticos en el camino industrial es el plan de los cinco años. Comienzas con un espíritu nacional representando el plan quinquenal. Este plan fue caracterizado por una colectivización muy dura y un avance muy grande en industrialización e infraestructura. De todos modos, el lento ritmo de industrialización y la falta de personal cualificado con frecuencia resultaba en muchos accidentes. Aquí lo tenemos, ¿no? El plan quinquenal. 10% de factorías de bienes de consumo, más límite de eficiencia de consumo, menos crecimiento y más velocidad de construcción. Mira el foco del cohete. No hay tiempo para la paz. Brutal, brutal, brutal. No time for peace. No hay tiempo para la paz. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo, guapísimo, tío. Cuando completemos los focos del plan quinquenal, nuestro espíritu nacional evolucionará reemplazando el plan quinquenal de 1938 a 1942 con el plan que sería arruinado en 1941 tras Barbarroja. Este plan estaba inicialmente enfatizado en la necesidad de incrementar la calidad de la producción y extraer más recursos. De todos modos, las tensiones en Europa estaban creciendo a un ratio alarmante y el plan empezó a centrarse poco a poco en la defensa y la producción militar. Eso estará representado en el juego por la posibilidad de especializar nuestro tercer plan quinquenal, centrándonos en incrementar la eficiencia de nuestras factorías a largo plazo, mientras podemos cambiar nuestro foco a empezar a producir armamento tan pronto como sea posible. Como nos hemos dado cuenta, los focos en el centro tienen que ver con recursos. O sea, estos son básicamente focos que nos van a ayudar a tener más recursos, ¿no? Buenas, Adri. Más recursos, más eficiencia de producción. Mola. El tercer plan quinquenal fue arruinado por Barbarroja. ¿Y cómo se va a representar esto en Hoi 4? Bueno, todos los focos relacionados con este tercer plan estarán bloqueados para siempre una vez la Unión Soviética sea metida en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en una guerra contra una potencia grande. Una vez comience la Gran Guerra Patriótica, el tercer plan quinquenal se va a ir al infierno para siempre. Nos guardaremos nuestro espíritu tradicional con todos sus bonus, nuestro espíritu previo, pero no podremos progresar más en esta parte del árbol. Bastante, bastante loco, ¿eh? Hombre, mola, ¿no? Representa bastante la idea de cómo la economía soviética se adaptó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra Patriótica. Pero esto no va a ser el fin de los planes quinquenales. Si conseguimos sobrevivir y derrotar a nuestros enemigos, y una vez termine la conferencia de paz contra el enemigo que arruinó nuestro plan quinquenal, la restauración y el desarrollo será automáticamente completada para nosotros. No solo nos dará bonus temporales para reparar y reconstruir nuestra potencialmente industria devastada y nuestra infraestructura, con un coste a los bienes de consumo, pero también desbloqueando el acceso al cuarto plan quinquenal y a los focos finales del camino industrial. El cuarto plan quinquenal está centrado en torno a la reconstrucción y el desarrollo económico de nuestro país. Entiendo que este cuarto plan quinquenal... Bueno, obviamente son temas de cohetes y bombas nucleares y tal, pero aún así, claro, normalmente cuando has ganado la guerra, que te jode inicialmente, imagino que va a ser la de Alemania. No sé hasta qué punto necesitas bonus tan potentes. Supongo que viene bien, ¿no? Pero habrá que probarlo, ¿no? No crees que va a ser rentable, pero igual es la única opción que tienen, ¿eh? Estos focos debajo del cuarto plan quinquenal son focos muy tardíos que intentan darte cosas interesantes que hacer y objetivos que cumplir si decides continuar jugando una vez termine la guerra principal. La Comecon fue una organización económica fundada en 1949 por países del bloque oriental, liderados por la Unión Soviética. Una vez completes el foco, fundar la Comecon, presumiblemente antes de 1949, un pequeño sistema de decisiones te aparecerá, se te desbloqueará, y te permitirá ayudar a tus aliados, costándonos algunas cosas, para mejorar su industria y su sistema militar, para mantener el ritmo contra las futuras guerras que puedan llegar. ¡Locura del árbol, eh! Estoy flipando, chicos, estoy flipando muchísimo. Por cierto, chicos, ciudad de Tula, aquí, hay que... Siempre que vemos Tula, chicos, hay que dedicarle unos pensamientos. Y mola esto, tío, en plan... Da la sensación de que es un plan económico conjunto con varios países liderados por la Unión Soviética, y que te permite ayudar a tus aliados, ¿no? Está muy, muy, muy guapo. A la derecha de los focos de los planes quinquenales tenemos una elección que hacer. Entrenar a los especialistas nacionales o traer a expertos extranjeros. Los primeros mejorarán mucho los diseños nacionales, que van a ser un poco más débiles al comienzo de la partida, pero hacia el final de la partida nos desbloquearán el Ghost Projector. ¿Qué es esto? 10% de velocidad de construcción de la infraestructura, de ferrocarriles, de factorías militares, de factorías civiles y de puertos. ¿Guau? ¿Qué es esto, tío? Hermanos Besnin. Bueno, si alguien tiene idea de qué es esto, que nos explique, ¿no? Pero da la sensación de que es una compañía de construcción, ¿no? Muy, muy potente. Muy, muy, muy potente. Por cierto, es una compañía que parece que es la de los ferrocarriles eléctricos, etc. Tenemos algo de tractores de Stalingrado, ferrocarriles soviéticos, CCP, y Politécnica de Leningrado, supongo. A fundir diseño estatal de la administración de construcción que se activó en 1930 con un acuerdo con el arquitecto de Detroit, Albert Kahn. Con el cual, algunos arquitectos americanos se convirtieron en consultores para toda la construcción industrial soviética a comienzos de los años 30. O sea, la Unión Soviética se apoyó en americanos, tío. Hizo acuerdos con compañías extranjeras como Ford, General Electric, etc. Y con alemanas como Kraut, Krupp y Borsig para ayudar a la industrialización. Y podemos traer expertos del extranjero. ¿En serio, tío? En Joseph Iron puedes traer la vuelta a la vida el proyecto representado por un diseñador de construcciones que nos va a dar bonos de investigación, pero nos va a mejorar nuestra producción a largo plazo, ¿no? Si alguien lo había mencionado, tío. ¡Qué guapo, tío! La Academia Rusa de Ciencias, fundada en 1700, se convirtió en la institución de ciencia más alta de la Unión Soviética tras la Revolución. Los académicos nacionales aparecieron por todo el siglo XX en las repúblicas de la Unión. Investigaron, ¿no? Bueno, básicamente que conseguiremos un montón de investigación por aquí. ¡Hostia! Vale, esto es básicamente eso. La Academia Nacional de... Las Academias Nacionales de Ciencias son básicamente, entiendo, nuevas casillas de investigación, ¿no? El primer foco, la Academia Soviética de Ciencias, nos dará una casilla de investigación y un pequeño bonus a la velocidad de investigación. Bastante interesante, aunque sea del 1%. El segundo foco nos va a permitir construir más academias de ciencias en las repúblicas soviéticas, tanto si están integradas o si no lo están, ¿no? Cada una nos dará un 1% de velocidad de investigación extra, incluso si son hechas en una república títere. Ok, ¿qué es esto? Dios, es demasiado loco esto, tío. Estoy flipando en colores. O sea, podemos hacer Academias de Ciencias en todas las repúblicas soviéticas. ¡Qué barbaridad! Nos cuesta una factoría militar, pero nos da un 1% de civil, de velocidad de investigación. Dios santo, tío. Si me dejan poner un reactor nuclear en Ucrania nos sirve. Muy buenas, Blaze, por cierto. Pero qué locura, es que además son dos imágenes, fijaros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos hacia la rama aerotransportada. Ok, ya estoy viendo cosas locas. Vale. Durante los años 30, el gobierno soviético financió misiones para romper récords de aviación. Los logros de aviación y sus récords se convirtieron en demostraciones del progreso tecnológico soviético y los medios de comunicación soviéticos continuamente exaltaban a los pilotos que rompían los récords. De todos modos, la aviación soviética estaba lejos de ser tan buena como los medios de comunicación soviéticos trataban de transmitir. Chavales, estos son fake news. De hecho, estaba plagada con mala gestión, ineficiencia y equipamiento deficiente. Lo cual llevó a muchos accidentes. A principios de los años 41, en torno a 2-3 aviones se perdían cada día debido a accidentes. Lo cual llevó al famoso incidente del ataúd volador. El cual selló el destino de Pavel Riachakov durante la gran purga. Tienes que a este hombre no le debía caer muy bien a Stalin, ¿no? O a quien fuera. Y le debieron llevar a probar el nuevo diseño de la compañía de aviación, ¿no? Para cuando una partida al Hoi 4 con subs... Al Hoi 4... Ah, al EU 4. Al EU 4 me gustaría jugar a la Ambenar, tío. Con subs. En Josefairon, esta terrible situación está representada con el espíritu nacional de la Fuerza Aérea Soviética. Que es muy duro y tiene planeaciones muy duras con cualquier cosa que tenga que ver con dejar... Con separar nuestros pies del suelo. Ok. Ok. Vaya espíritu nacional, ¿eh? Dios santo. Súper bestia. A través de la rama aerotransportada, podemos arreglar muchas de estas planizaciones y conseguir algunos bonus. O sea que este país, dudo mucho, chicos, que vaya a ser como el país de aviación de los soviéticos. Como, por ejemplo, Canadá es el país de aviación de los aliados normalmente. Hombre, es bastante bestia. Menos generación de ases, menos ganancia de experiencia. A ver, no es que sea súper, súper fuerte, pero desde luego no ayuda a que tengas una buena aviación, ¿sabes? Ok, o sea que nos iremos quitando esto y podremos entrenar tanto hombres como mujeres para convertirse en pilotos competentes. Chicos, estos retratos no existen ahora mismo en Hoi 4, ¿verdad? Estos retratos de los ases no se ven ahora mismo en Hoi 4. Alguien me puede confirmar esto, pero yo juraría que esto no existe, tío. Entiendo que vas a poder integrar a las mujeres en las fuerzas armadas en la Unión Soviética. Y estos siempre han estado, ok. Entonces, mala mía, supongo. Pero entiendo que aquí pueden meter como flavor, ¿no? Pueden meter retratos y tal. Le das a Mongolia Air Controller y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la flota soviética. Vale, bastante. Sin más, ¿no? Es que de los árboles de flota y de aire no suelo esperar mucho. El de aire me ha llamado más la atención que este momento, pero bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir. La flota soviética estaba dividida entre cuatro zonas operacionales. La flota del Báltico, la flota del Mar Negro, la flota Ártica y la flota del Lejano Oriente. Con vastas distancias separándolas. Claro, es que la flota soviética en verdad tendría que ser súper importante, ¿no? De hecho, fueron como clave en la Revolución, si no me equivoco. En 1941 la flota roja poseía pocos barcos de guerra modernos. Su expansión estaba centrada en vez de eso en submarinos y en barcos ligeros. Pues está bien esto porque es meta naval. Intentando proteger las costas del país y sus fronteras de ataques enemigos. Era la estrategia defensiva naval. Tras las purgas, Stalin hizo que... Convirtió la estrategia marítima en una ofensiva, pero la construcción de una flota más grande estuvo detenida por la guerra. De cualquier modo, cuando comienza la Operación Barbarroja, los bombarderos alemanes se pueden centrar en las bases aéreas en vez de en las bases navales. El tercer Reich no necesita destruir la flota soviética. Mientras sus barcos consigan bloquear los barcos soviéticos en sus puertos con las minas. En la parte izquierda del árbol podemos reforzar nuestras bases navales en cualquiera de las cuatro flotas. Entiendo que esto es interesante, chicos, ahora que lo estoy pensando. Esto va a ser muy interesante, ¿sabéis para qué? Para invadir el Japón, ¿eh? Cuando empezó Barbarroja les pidió construyendo la Corazada Sovietsky Soyuz. Los cancelaron y cogieron lo que tenían construido para fortificar Leningrad y diversas ciudades. Ok, o sea que sí que se vio muy detenido el progreso de la flota. Tampoco era tan importante la flota, ¿no? ¿Cuánto llegáis con el diario de desarrollo? No sé cuánto llevó porque es jodidamente gigante. Hemos visto la parte introductoria, la parte industrial y estamos ahora con la parte aérea y estamos ahora con la naval. Podemos expandir las plantas de construcción de barcos para tener un montón de puertos basado en cuántas bases navales hayamos reforzado previamente. Es que la capacidad de hacer bases navales que tiene Rusia... O sea, el único problema sería realmente gente que la operase. En plan, si metes bases navales en el norte de Siberia o algo así como que no tiene sentido. Pero quizá en Hoi 4 puede tener sentido. Pero claro, no puedes rodear el mundo por arriba. Molaría que cambiasen el mapa para que pudieses. Astilleros, gracias Astilleros. Tío, viene muy bien comentar los diarios de desarrollo en directo porque me ahorro los comentarios de YouTube de gente diciendo... Trax, tío, que esto no se traduce así o cualquier cosa. En plan, me ayudáis un montón, tío. Mola mucho más. Bueno, y aquí efectivamente podemos expandir las plantas de construcción de Astilleros. Nos va a dar un espacio de construcción y un puerto, ¿no? Un astillero. Ok. Por cada estado con una base naval que hayamos reforzado con árboles de focos propios. Dios, pues vamos a poder sacar una flota tochísima con la Unión Soviética, ¿eh? Va a requerir mucha inversión, obviamente. Pero si quieres, rollo, focos ahistóricos, ir a pegarte con Alemania, ir a pegar a Japón. Tío, yo creo que con esto se puede conseguir. Bueno, el árbol de focos de la derecha nos puede dar el espíritu nacional de la flota roja. Que es este, el PISI. No sé qué es el PISI, el algo. Este espíritu nacional nos va a mejorar, va a ser todavía mejorado más en los focos de abajo. Basado en nuestras elecciones, si queremos luchar en guerra submarina o guerra superior, ¿no? En plan guerra que no sea submarina. Muchos de ellos nos van a dar experiencia naval, bonus de investigación tecnológica y reducción de coste de producción. Vale, lo interesante de esto, por lo que estoy viendo en general en el árbol de la Unión Soviética, es que nos dan como focos que vamos a ir mejorando poco a poco. Este así de primeras no parece muy tocho. En plan, nos da bonus de investigación que está muy bien y un poco de velocidad de reparación y de recuperación y tal. Pero esto lo vamos a ir mejorando poco a poco. Tengo un tier maker para hacer, para que hagas cuando puedas. Pues cuando terminemos de comentar el diario, si queréis. Vale, pues eso, podemos elegir entre la guerra en la superficie o la guerra en las profundidades. Y esto nos va a desbloquear este árbol de este foco, de Long Rang Riders, algo así como asaltantes de largo alcance. Nos va a desbloquear los submarinos de crucero y nos va a añadir varios submarinos de clase K a nuestra línea de producción. Esto tiene pinta de que matan de puta madre, en plan, tiene pinta de que esto está pensado para matar y destruir culos. También podemos expandir la Morskaya a Vyatskaya, que nos va a dar bonus para nuestros acorazados y para nuestra flota, para nuestros portaaviones. Y nos va a dar también un acorazado para nuestra línea de producción. Submarinos de crucero. PC, puerto comunista. Ok. El Morskaya a Vyatskaya, entiendo que es un... ¿Cómo se llama? Un portaaviones gigantesco, ¿no? Tiene toda la pinta. Puerto comunista y la bandera comunista. Vale, que es una prank. Pero esto tiene pinta de ser un portaaviones, ¿no? Vamos a mirarlo. Morskaya a Vyatskaya. No, parece que es un avión, ¿no? Me daba la sensación de que... Por la imagen de que era un portaaviones, tío. Los portaaviones son una cosa muy loca. Y hemos llegado a la última rama común, la rama militar. Ok, chicos. Tenemos que matar nazis. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hay tres caminos aquí realmente. Uno para la industria militar, otro para la defensa y otro para el ejército. La mejor defensa, chicos, es un buen ataque. Vamos a empezar por el camino militar industrial de la izquierda. Aquí tenemos otra vez el PC. ¿Qué coño es el PC? PC of Mechanical Engineering. No tengo ni idea de qué es el PC, chicos. ¿Molaría saberlo? Aquí podemos encontrar distintos bonus de investigación y de producción. Y algunas factorías militares y algunas plantillas de tanques. Aquí está lo de tanco grado, por cierto. Es que no lo hemos encontrado, tío. Lo de tanco grado igual es un foco de historia alternativa. Aquí está, desarrollo de tanco grado. Yeah, lo hemos encontrado, chicos. Vale, vale. No sabemos lo que es el PC. El desarrollo de tanco grado va a hacer que sea más barato editar las plantillas de tanques. Mientras, además, producimos industrias en aquellos estados muy industrializados, en los Urales y en el Este. Esta rama va a consistir en utilizar más hombres que los alemanes balas. Tiene que llegar a un punto en el que se queden sin balas, ¿no? Por último, pero no por ello menos importante, vamos a hablar de fusión de tanques y plantas de materiales. ¿Os habéis dado cuenta de que son focos similares a los de las ramas aéreas y navales? ¿Qué es esto? Bien, durante mi investigación de los diseñadores soviéticos me di cuenta de la complejidad de seguirle en la pista a un candidato de diseños durante la línea temporal del Hoy 4, ya que muchas plantas están muy repetidas, renombradas, incluso rediseñadas, fusionadas o divididas entre distintas administraciones. Algunas veces las plantas o administraciones enteras serán mezcladas en incluso agencias más grandes. Y otras veces una planta solo era fusionada en una más grande para centrarse en más aspectos de investigación y desarrollo, por ejemplo. Pero no, por último y no por ello menos importante otra vez, tenemos la evacuación de plantas enteras del oeste hacia el este. Esto mola mucho, tío. Llevada a cabo por los soviéticos un poco antes de la operación Barbarroja y por supuesto durante la guerra. Lo cual resultó en más fusiones, renombres y cambios de propósito de distintas plantas de producción, ¿no? Ok, entiendo que los soviéticos ya sabían que los alemanes les iban a atacar y empezaron a mover la industria antes incluso de que comenzase la operación Barbarroja. Eso suena loco, tío. Pero incluso imagino que la moverían de Ucrania y cosas así. Porque Ucrania es básicamente puro campo, tío. O sea, puro campo en plan de que no debe ser tan difícil de invadir como los Urales. El Political Committee, el Politburo, puede ser, ¿eh? Si necesitamos más hombres. Estos focos nos van a desbloquear decisiones para fusionar distintas plantas en nuestros diseños activos. Dándoles un poco más de bonuses pequeños. Todas las plantas fueron reales, aunque no todas fueron fusionadas necesariamente en una nueva administración o en otra planta, ¿no? Tío, ¿por qué les ponen números a las distintas plantas? Los soviéticos no tenían ni idea del ataque alemán. Ok. ¿Por qué les ponen nombres, tío? En vez de llamarla planta de... De Petrogrado. Planta de... Yo qué sé, de Leningrado o de... O de Kiev o alguna cosa así, tío. ¿Por qué les ponen... Planta número 112 y cosas así? Igual es mejor para la administración, pero a mí me parecen menos líos. Es como que tienen menos carisma el nombre. Bueno, y aquí las ponemos, ¿no? Durante tres días utilizaremos una fábrica civil y conseguiremos un pequeño bonus, ¿no? O sea, básicamente esto es ir obteniendo bonus. Los soviéticos confiaban en su alianza con Alemania y se hasta le dio depresión a Stalin cuando les traicionaron. ¿Really? En Leningrado lo mejor tenía cinco plantas distintas, pero no me jodas. Pone... Yo qué sé, imaginaos que estamos en Madrid, tío. Pues pones... Planta de Getafe. Planta de... Cuatro can... De... Tres cantos, perdón. Planta de... Yo qué sé, de Chamartín. ¿Sabéis? O imaginaos que estáis en Zaragoza. Planta de Cuarty. Uy. Planta de Calatayud. Y estas cosas, ¿sabes? Que va, Stalin busca ganar tiempo para actualizar y aumentar sus ejércitos. Es importante notar que muchas de ellas... Ah, que hay algunos diseños nuevos para tanques y para flotas disponibles por la Unión Soviética. O sea, qué chulos los diseños de compañía. Molan un montón los logotipos, tío, de las compañías. Siempre me pregunto si Paradox, en plan, pide licencias para poner estos iconos o hacen una reinterpretación. Cuando estuvimos viendo los de Alemania, la sensación es que era más como una reinterpretación que no el logo de verdad. En plan, estaban marcas como Porsche y tal. Aunque no sé si es ilegal, rollo... O sea, no sé si hay algún tipo de problema por utilizar una marca. ¿Sabéis? En plan, no sé si hay que pedir permiso. Es como si yo ahora, por ejemplo, me saco un chupa chups y me lo como. En plan, no tendría por qué pedir permiso a chupa chups para comérmelo. No sé si me explico. No lo sé. Y al fin y al cabo es publicidad gratis. Pero imagino que te pueden demandar. Porque al fin y al cabo todo esto va a costar dinero, ¿sabéis? En plan, esto va a ser de pago. Bueno, lo que estamos viendo hoy justamente no va a ser... Bueno, sí es de pago porque el juego en sí es de pago, ¿no? Tiene una barrera monetaria. Una paywall. En la rama de defensa podemos elegir entre construir una línea defensiva en la frontera con Polonia, en la línea de Stalin, o en la frontera con Alemania, asumiendo que vayamos a ganar control sobre Polonia Oriental. Es decir, la línea Molotov. Podemos fortificar Moscú y el Canal del Mar Blanco. Y la frontera con Japón y sus esbirros. Las fortalezas impenetrables significa que representan las baterías costeras aterradoras que estaban en torno a Leningrado y en Crimea, que causaron muchos problemas a los alemanes durante la invasión. Interesante. Tienes que comprar la licencia para usarlo, pero no sé hasta qué punto Paradox estará comprando licencias. Supongo que sí. Pero es que quiero decir, si quieres poner una licencia, para eso pones una empresa que no te vaya a decir nada, ¿no? O yo lo que haría, tío, es tú la pones y si te dicen algo, pues ya está, ¿no? Pero como en general no esperas que te vayan a decir nada, tendría como más sentido. Más abajo del árbol tenemos el Instituto Politécnico de Leningrado, lo cual nos va a dar nuestra quinta casilla de investigación, el camino de la vida y el proyecto de la bomba atómica soviética. ¿Cómo que el camino de la vida? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo que el camino de la vida, tío? O sea, ¿qué sentido tiene? El camino de la vida eran las rutas de transporte en torno al lago Ladoga. ¿Qué iban hasta Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial? Era el único lugar donde las rutas soviéticas se mostraban hacia la ciudad que fue asediada por los alemanas. Puedo recomendar un episodio fantástico centrado en torno a la ciudad de Leningrado del documental La Tormenta Soviética, la Segunda Guerra Mundial en el Este. Podríamos verlo, tío. Podríamos ver esto, tío. Encuentro el documental completo muy interesante y divertido de todos modos. Dentro del juego, este foco representa los métodos de suministros desesperados pero valientes que utilizaron los soviéticos durante los tiempos más oscuros. Estará disponible tan pronto como una de las ciudades soviéticas sea amenazada por tropas enemigas y nos proveerá de algunos bonus hacia la atrición del invierno y el suministro. Interesante, qué chulo esto. Utilizando el nuevo sistema. El proyecto de la bomba atómica soviética fue el proyecto militar, parte del programa soviético atómico. Bueno, esto imagino que será un bonus, pues aquí lo estamos viendo, para la energía nuclear, ¿no? Bastante tocho, del 100%. Claro, es que este es de los más tochos del juego, si lo pensáis, porque la tecnología atómica es la que más tarda en investigarse. Y el hecho que sea un 100% más barata, coño es la polla, ¿sabes? Y Ursula Kuczynski, ¿quién es esta? ¿Pone algo? Supongo que será una investigadora. Espero que haya un foco de convertir a China en tu títere. Yo quiero ver el foco de restaurar la pentarquía, tío. Vamos a hablar por el camino del ejército, tío. It's so fucking big esto, chicos. El camino del ejército es uno de los más importantes del árbol y tiene un montón de contenido relacionado con él. Así que hablemos de algunos de los aspectos claves, empezando con los espíritus nacionales iniciales. El ejército estaba muy politizado y era muy, muy, muy ineficiente. Incluso a través de las discusiones políticas y del adoctrinamiento en torno a las tropas, había muchos beneficios para aquellos que andan del partido. Bueno, el ejército politizado puede ser mejorado conforme avancemos por el árbol de focos. Vale, ¿qué nos está dando? Ok, un montón de coste de doctrinas, que sabéis que lo cambian también con la siguiente actualización. Como podéis ver abajo, el ejército rojo tiene un montón de modificadores rojos. Es que, chicos, es el ejército rojo, ¿no? No os preocupéis por esto, la mayor parte de los focos de este camino van a lidiar con estos modificadores rojos, gradualmente poniendo a nuestro ejército en una mejor posición. Ya, tío. Ya, tío. Ojalá fueran así detallados todos los diarios de desarrollo, ¿no? Como este. Este está muy guapo. Una vez reforcemos el plan de movilización con algo de manpower y velocidad de movilización, nos encontraremos con una decisión que hacer. ¿Restaurar las unidades cosacas o hacer primero la cohesión? Tras la guerra civil rusa, las tropas cosacas fueron desbandadas. O sea, que los rusos utilizaban a los cosacos, bueno, obviamente, ¿no? Ya que muchos de ellos se alinearon con el movimiento blanco. De todos modos, en 1936, las restricciones del reclutamiento de cosacos para el ejército rojo fueron eliminadas y muchas divisiones de caballería recibieron el estatus de divisiones de cosacos. Al llevar el uniforme cosaco que estaba anteriormente prohibido, también se restauró. Este uniforme también fue restaurado, ¿no? Y con este uniforme caminaron las unidades cosacas en su primer desfile militar como parte del ejército rojo en 1937 y en otro desfile militar en 1945. ¿Seguimos teniendo... o sea, el ejército rojo... bueno, el ejército ruso sigue teniendo unidades de cosacos? Seguro que esto es interesante de ver, en plan, en el desfile del día de la victoria si hay unidades de cosacos. Porque me parece interesante, tío, que como que mantengan un cuerpo de... una división militar tan antigua, ¿no? Suena muy chulo. Dentro del juego, restaurar las unidades cosacas nos va a dar un pequeño bonus a la caballería. Y un nuevo general y unas pocas divisiones, incluyendo una nueva plantilla de caballería cosaca. Espero que tengan modelo único, tío, estaría guapísimo. Siendo que hay camellos en el juego, espero que tengamos cosacos. Además, también tiene sentido porque los polacos seguro que pueden sacar cosacos también. Siendo honestos, esta plantilla está inspirada por la composición de las divisiones de caballerías más tarde, en torno a 1941. Pero queríamos ofrecer al jugador esta plantilla de caballería tan interesante desde la que trabaja. Que aquí la estamos viendo, ¿no? Llevan un poco de artillería motorizada, tanques pequeños... Mola, tío. Lep Dovatar. Conseguimos un nuevo general. Está guapo, tío. Me parece como típico elemento de flavor que mola que introduzcan. Que no suele haber cosas de este estilo. Así que, bienvenido sea. En cambios elegimos cohesión primero. Conseguiremos un bonus a la organización de nuestras divisiones a cambio de un poco de tiempo de entrenamiento extra. Bueno, los focos de rehabilitamiento militar y de reconciliación militar han recibido algunos cambios. El primero nos va a dar... Va a estar disponible en una vez nos deshagamos de la paranoia de Stalin y de las purgos. Pero Stalin era paranoico, tío. Es que... Perdón, ¿eh? Nunca me ha quedado claro esto, chicos. Hombre... Muchísimas, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Cinco mesazos. Muchas, muchas gracias, tío. Chicos, tengo una duda que plantearos. Nunca me quedó claro si Stalin era un paranoico. Es como la imagen que se ha querido vender de él. ¿O realmente había motivos para tener esa paranoia? En verdad, no sé hasta qué punto es parte cada cosa del todo. La reorganización militar ahora se ha convertido en una reorganización de verdad. Durante la cual tienes que lidiar con un montón de penalizadores que sean aplicados cuando empecemos el foco. De todos modos, una vez el foco haya sido completado, no solo nos desharemos de esas penalizaciones, pero también de nuestro espíritu nacional, del ejército rojo, que también conseguirá... No nos desharemos de esos penalizadores, sino que también nuestro espíritu nacional, del ejército rojo, conseguirá algunos bonus para modificar las plantillas de las divisiones. Ya entiendo que cuando empiezas a eliminar oposición, a meter gente en la cárcel sin tornizones, porque tienes miedo de la oposición, porque tienes miedo que te asesinen y cosas así. Pero quiero decir, el hombre vive de viejo. O sea, vive de viejo, soy tontísimo, tío. Quiero decir, el hombre muere de viejo. Bueno, muere por lo que sea, ¿vale? Creo que es salud. O sea, no muere porque lo asesinan. O sea que, a nivel de supervivencia, supongo que puedo decir que lo consiguió. Aunque los modos no fueran probablemente los mejores, ¿no? De forma similar, las medidas desesperadas y las lecciones de la guerra también han recibido cambios. Medidas desesperadas ahora pueden ser tomadas cuando estemos en guerra contra una potencia mayor y nos dará un bonus temporal para las compañías que estén en el campo, así como distintas decisiones para ayudarnos a contener la invasión enemiga. ¡Qué guapos los trenes, chicos! ¡Qué guapos se ven los trenes! A ver, pero también porque entiendo, dado el clima y el panorama político, o sea que no lo defiendo, no lo justifico, pero me parece razonable como reacción suya, siendo que él, uno, tenía el poder, dos, le querrían asesinar, mucha peña le querría asesinar. Entonces, entiendo que la reacción lógica es esa. Las lecciones de guerra solo pueden ser tomadas una vez el espíritu nacional de las medidas desesperadas se desaparezca, representando como una vez los soviéticos han sufrido muchas bajas y muchas derrotas, estas bajas fueron reconocidas por el ejército militar y éste empezó a aprender lecciones a partir de entonces. Mola mucho esto también. Vale, básicamente el hecho de comer hostias nos permite que nuestros trenes se capaciten y empiecen a ver la guerra desde otro punto de vista. Estos focos probablemente son el punto de cambio en el cual el ejército rojo deja atrás el estado terrible con el que empieza la partida para comenzar un camino hacia convertirse en una fuerza militar formidable. Este foco no solo nos va a dar bonus para el espíritu nacional del ejército rojo, pero también nos va a desbloquear la famosa orden 227, ni un paso atrás, con la cual a cambio desbloquearemos decisiones para prepararnos y llevar a cabo importantes ofensivas militares. Hay que reconocer que el sucesor de Lenin iba a ser Trotsky, no Stalin, ya había muchos disidentes. Fue prevenir antes que jurar. A mí no me preguntes, solo soy un carlista. Hay que tener en cuenta cómo llega el poder, hay que tener en cuenta todo, ¿no? O sea, entiendo que el no step back, chicos, ahora lo vamos a ver, pero lo que me transmite es que va a ser un poco como las ofensivas de la guerra civil española, ¿no? También es que en la guerra civil española está todo como muy estancado y es con estos botones con los que podemos avanzar. En este caso me da más que va a ser bonus planos a atacar, a partir caras. En nuestra lucha contra los enemigos del pueblo, también vamos a poder crear batallones penales en la forma de divisiones completamente compuestas de convictos. Los batallones penales no van a estar tan bien equipados como la infantería regular, pero van a ser más fáciles de recuperar y pueden servir como básicamente escudos de carne, ¿no? Así que si no nos importa mucho nuestro manpower, pues podemos hacer uso de ellos, ¿no? Y esto entiendo que es un batallón de convictos. Los cast son como los desterrados, ¿no? Estrafaya cast. Fijaros en el icono. Este icono creo que tampoco existía, tío. Son convictos, tío. Es gente en la cárcel, qué guapo, ¿no? Qué puto guapo esto, tío. Sí, señor. Y mirad Moscú, tío. Está muy guapo esto, tío. Mirad Moscú también. Qué guapo, tío. Batallones de convictos, ¿eh? Poggers. La actividad partisana en el territorio soviético ocupado fue impresionantemente alta y jugó un rol quizá no demasiado decisivo, pero definitivamente importante dentro de lo que fue el esfuerzo de guerra. La organización de los partisanos nos dará una caja de herramientas con las que incrementar la actividad partisana, luchando contra el suministro enemigo y deteniendo las ofensivas enemigas, incluyendo un operativo histórico y un operativo extra para que podamos reclutarlo. Y también viene con un par de generales partisanos que nos pueden demostrar ser muy útiles. Estos de los partisanos, había entendido yo que iba a ser parte del DLC, han dicho que todo lo que estamos viendo hoy es parte del parche gratuito, entonces me extraño un poco que nos lo presenten así. Quizá la mecánica de partisanos acaba siendo otra, no lo sé del todo. Lo que sí sé es que estos hombres se ven bien refacheros. ¿Vale? Una vez hayamos llevado a cabo la organización militar y aprendido nuestras lecciones de la guerra, podemos elegir qué hacer con nuestros comisarios políticos. Podemos mantener la organización de comisarios, lo que significa que los comisarios políticos continuarán jugando el rol del segundo comandante con las unidades militares. También podemos cambiar a consejeros políticos e intentar incrementar la eficiencia de subordinar oficiales políticos a los oficiales de comando, permitiendo más libertad para el comando militar, mientras los nuevos consejeros políticos están más centrados en funciones más relacionadas con la moral. ¿Los trenes van a ser visibles? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y los ferrocarriles los podremos construir nosotros? Etcétera, ¿no? Bueno, y aquí las tenemos, ¿no? La gloria del ejército rojo va a ser más fácil de desbloquear cuando... La gloria del ejército rojo nos va a hacer más fácil desbloquear las últimas doctrinas que nos queden y colocar más fuerzas especiales en el campo de batalla. También nos desbloqueará una versión específica soviética de la táctica de guerra del Blitzkrieg, de la guerra del ámpago, así como un nuevo general, ya que he leído un montón sobre el general Rivalco en distintas fuentes durante mi investigación y creo que se merece un lugar en el roster de los soviéticos, ¿no? Ahora vamos a saltarnos el camino político por un momento y meternos en el camino de asuntos internos, un camino común en los caminos comunistas. Ok, esto entiendo que es un poco ya el ministro de interior, ¿no? El lidiar un poquito con la disidencia interna y estas cosas, chicos. Dios santo, tío. Puedo dividir esto en varios vídeos perfectamente. Tenemos aquí los distintos caminos. En este camino va a ser introducida el nuevo sistema de campañas de propaganda, desbloqueado por el foco expandir la propaganda de agitación. Esto está muy pepino, tío. Como probablemente sabéis, la propaganda fue muy importante. Fue una herramienta muy importante que la Unión Soviética utilizó extensivamente a través de los medios de comunicación, los libros, las películas, el teatro, etc. El uso de la propaganda está muy lejos de ser específico de la Unión Soviética, pero, seamos sinceros, la propaganda soviética fue muy característica. Esto está muy pepino, tío. Esto está muy pepino. Las campañas de propaganda son un sistema de decisiones que llega con un montón de arte nuevo. Entiendo que esto solo lo van a tener los soviéticos, por lo que están mencionando. Este sistema va a tener tres casillas y nos permitirá activar hasta tres distintas campañas de propaganda de una sola vez, de un total de unas 24 campañas. Cada campaña nos va a dar distintos bonus por una duración de seis meses hasta la activación, tras las cuales la campaña será terminada y el hueco estará disponible de nuevo. Cada vez que activemos una campaña específica, el coste va a incrementar. Entiendo que se refiere a la misma campaña, ¿no? También va a haber un tiempo de reutilización para las campañas de propaganda para estar disponibles de nuevo, así que no podemos activar la misma campaña dos veces seguidas. De todos modos, no vas a comenzar con todas estas casillas desbloqueadas y con todas las campañas disponibles. Expandir la propaganda de agitación va a desbloquear un sistema con un número limitado de campañas, tanto militares como no militares, y solo un póster. Conseguiremos huecos extra conforme vayamos haciendo los focos debajo de expandir la propaganda de agitación y diferentes campañas estarán disponibles paulatinamente conforme vayamos desbloqueando ciertos focos a lo largo de los distintos caminos que tenemos por todo el árbol de focos. De izquierda a derecha hay una propaganda... Bueno, estas son distintas campañas, ¿no? Como podemos ver. Tío, cómo mola. No creo que... De estos sí que no creo que hayan pagado copyright. Y diréis lo que queráis, os gustarán más o menos, pero en general todo lo que es la propaganda, todos los carteles de propaganda de la Segunda Guerra Mundial molan un montón, tío. En plan, tanto los de Estados Unidos como los de la Unión Soviética molan muchísimo. Y, no sé, me molan un montón, tío. Molaría... Me molaría... Es algo que me molaría coleccionar rollo si tuviera rollo un... Yo qué sé, un garaje, tío. Un salón muy grande y poder poner... Llenar las paredes de los de Inglaterra también, ¿cierto? Volvamos a la rama de Asuntos Internos. Tanto el heroísmo positivo como la propaganda colectivista nos va a llevar a través de distintas ramas que son exclusivas mutuamente. De todos modos, hemos hecho algunos cambios en ellas. Lo primero de todo, ambos focos nos van a dar un póster extra para nuestras campañas. Y nos desbloquearán cada uno una distinta campaña de propaganda. Conforme bajemos por el camino del heroísmo positivo, vamos a encontrar distintos bonos de producción y distintos bonos militares. Y... Algunos de nuestros generales serán promocionados a mariscales. Priorizando a Konev, a Rokosov y a Zhukov. Zhukov es el famosísimo general ruso, ¿no? Zhukov creo que es el general más famoso de la Unión Soviética. En cambio, por el camino de la propaganda colectivista, encontraremos bonus a la velocidad de construcción, de investigación, perdón, a los bienes de consumo y a la eficiencia de producción. Ok. ¿El pelado? Ojo, el patriarca, que se viene tremendo patriarca ortodoxo como consejero. En 1941, habiendo aprendido sobre el comienzo de la Gran Guerra Patriótica, el metropolitano, creo que es como el arzobispo, ¿vale? Sergi escribió una epístola a los pastores y creyentes de la iglesia ortodoxa rusa, bendiciendo a todos aquellos que decidieran ir al frente. Las relaciones entre la iglesia y el gobierno soviético fueron mejorando poco a poco. Y en 1943, el metropolitano Sergi fue elegido patriarca de Moscú y de toda Rusia. Me sorprende un poco todo esto. Pensaba que los soviéticos eran como muy anti... Eran ateos, ¿no? Pero bueno, supongo que son tolerantes con la tradición rusa, ¿no? El foco va a desbloquear al patriarca Sergi como consejero. Él mejorará nuestra estabilidad y el ratio de recuperación de nuestras divisiones mientras reduce... Ya no me acuerdo como se decía esto en español, chicos, la complicidad, ¿no? La aceptación en los estados rebeldes, ¿no? El cumplimiento. Creo que era cumplimiento. Las políticas exteriores es un camino también disponible para todos los caminos comunistas. El objetivo de este camino es proveer al jugador soviético con distintas maneras de interactuar con diferentes partes del mundo. Desde los teatros occidentales en Polonia, los bálticos y los balcanes al medio oeste y por supuesto el lejano oriente. Una nota muy importante aquí es que queremos alejarnos de la mecánica de enviar ultimátum a países para justificar nuestro casus belli contra ellos. Interesante que diga esto aquí, parece que se quieren ir deshaciendo del tema de hacer casus bellis, ya que muchos de ellos vinieron de decisiones temporales que no existen o que no eran necesariamente intuitivas. Así que los ultimátum han sido movidos a decisiones, así como otro set de decisiones para presionar o buscar cooperación de ciertos países. Vale, vamos a mirarlo un poco por encima, a ver qué podemos ver. Acercarnos a Alemania, recuperar Alaska, chicos, empezamos. Esto empieza, chicos. La lucha por el pacífico, que es esto, erradicar el fascismo occidental, liberación del proletariado europeo, ¿qué más hay? Seguridad báltica, diplomacia del Medio Oriente, asegurar Leningrado, reclamaciones en Polonia, la apuesta del Gobi, dos banderas rojas, supongo que esto tiene que ver con la... ¿está en línea católico ortodoxo? No puede ser católico y ortodoxo con Lusin. Sería católico ortodoxo, pero católico ortodoxo... China era ateo de puertas para afuera? Estalín era ateo de puertas para afuera, ok. O sea, rezaba el tío y tal. Ah, no tenía ni idea. La rama de desarrollo oriental está centrada principalmente en preparar a nuestros aliados menores en Asia para la guerra y podemos construir algunas factorías para ayudarles a colocar más tropas en el campo de batalla, así como incrementar su eficiencia defendiendo sus propias fronteras. Podemos, por supuesto, anexionar a Tanutuba. Chicos, no podemos anexionar a Tanutuba, lo siento. Es tan masivo el árbol de la Unión Soviética, es tan jodidamente grande, y al contrario que el de España no es que se divide en dos, es tan jodidamente grande que entiendo que hayan dicho que va a haber muchos focos de que sean pocos días, porque es que si no es imposible, tío. Y han dicho que va a ser muy difícil que lo completemos en una partida, salvo que la alarguemos mucho. No era creyente, ¿era creyente o no era creyente, chicos? Es que me dais a ver, no sé. A ver, puede que sea, me puedo creer que fuese ateo de puertas para afuera y creyente de puertas para adentro. Tanutuba es un país que existe por cerca de Mongolia y tal. Para que es un memazo de país. Bueno, tenemos una elección que hacer. Podemos ir a la política de seguridad colectiva, como decía el... Entiendo que el PC es el comisario, ¿vale? El comisario de asuntos exteriores, Litnikov, lo cual nos llevará hacia una actitud antifascista o podemos seguir el plan de Molotov que también él entiende el comisario de asuntos exteriores. Una vez Litnikov fue eliminado de su puesto, la policía de seguridad individual, perdón, la política de seguridad individual, lo cual nos llevará a acercarnos con Alemania y enfatizar la necesidad de políticas anticapitalistas y cada foco nos desbloqueará un comisario apropiado por los asuntos exteriores, así como una campaña exclusiva, una campaña de propaganda exclusiva. El foco final de cada subrama nos proporcionará objetivos de guerra contra los poderes fascistas o democráticos que haya en Europa, así como algunos bonus para luchar contra ellos. Que no traes que no era creyente, vale, 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 que me lo creo. O sea, yo no sé qué pensaría en su cabeza. Digo porque me habéis dicho cosas distintas, pero vamos, que te creo. Adicionalmente, la política podemos intentar formar una alianza defensiva con Francia. Ok. La alianza ruso-francesa era la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que eso se estudiaba en el instituto. Pero bueno, imagino que requerirá de una Francia histórica, imagino. aunque no lo sé. Supongo con ellos que con nosotros, ¿no? Estos caminos en el medio son básicamente una visión un poco más expandida de lo que había antes del rework. Bueno, esto es conseguir distintas reclamaciones, ¿no? La seguridad báltica y la diplomacia de Oriente Medio influenciarán los países de la región. Y después tendremos que buscar distintos focos para cooperar con algunos países o mandarles un ultimátum. Ok. El resultado al final es el mismo asegurar el control soviético sobre las regiones vecinas. Jolín, Kaladin, tranquilo, tío. Que no he dicho nada malo, tío. No sé, no hace falta enfadarse. En fin, en el teatro oriental la primera elección va a ser si queremos aliarnos o enfrentarnos a Japón. Ok. A ver, si luego quieres entrar a explicarnos algo me parece perfecto. Pero no te no hace falta ponerse nervioso. Si decides trabajar contra Japón podemos elegir nuestro país chino favorito y hacerlo nuestro protegido. Hemos de darnos cuenta que la Unión Soviética ya no estará lista para mandar voluntarios a cualquier país chino. O sea, esto lo cambian, ¿no? Porque antes sí que se podía hacer esto. Pero solo podríamos mandarle voluntarios a nuestro mejor amigo chino. Si decidimos ayudar a la República Popular de China o al Kuomintang podremos darles algunos bonus a licencias que también nos desbloquearán alguna decisión por localizar para enviarles equipamiento. Dios santo, chicos. Por otro lado, si elegimos ayudar a nuestros camaradas en Xinjiang debemos intentar desarrollar una relación simbiótica. Durante la investigación de las relaciones chino-soviéticas me di cuenta de la interacción y los tratados con Xinjiang que eran muy interesantes. Xinjiang era rica en muchos recursos como el petróleo, el oro y otros minerales de mucho valor, pero la Unión Soviética repetidamente trató de incorporar la región a su esfera de influencia. Intentaron recoger más recursos en distintas regiones en las cuales se encontraron depósitos de petróleo así como tungsteno y otros materiales por no mencionar el interés de comprar otros bienes comerciales como la lana o otros productos manufacturados. Dentro del juego apoyar a Xinjiang va a ser el punto de inicio para desarrollar su infraestructura y joder es súper interesante esto tío porque en Xinjiang si podemos sacar petróleo no sé si va a haber mucho petróleo en Rusia en general pero el petróleo es muy importante en el juego entonces todo lo que sea conseguir más petróleo es la polla tío bueno esta parte está un poco en progreso pero la idea es esa poco a poco Xinjiang puede volverse permanentemente parte del comiter o en el caso de que la Unión Soviética sea invadida sin que han podido revocar sus concesiones a los soviéticos bueno si una pequeña putada y chicos llegamos a la parte política jesús bendito tío no sé si este es el árbol o sea no sé si este es el diario de desarrollo más largo de la historia os lo juro no sé cuál podría estar remotamente cerca alguno de España quizá el primero de España yo me creo que o sea cada uno de España perdón fue muy tocho pero dios santo tío de los de España me acuerdo que los dividí en varios vídeos qué puta locura en fin tenemos el centro socialismo en un solo país la constitución estalinista centro terrorista sino nevita es más largo que el del juego base como muchos sabéis los años 30 y los 40 fueron muy turbulentos en tiempos de estabilidad social para la Unión Soviética tras haber asegurado el poder Stalin era de hecho oficialmente estaba muy preocupado sobre los saboteadores y contrarrevolucionarios etcétera así que tras distintos incidentes probablemente el más importante el asesinato de Kirov a finales del 34 y con el deseo de proteger y perpetuar su régimen autoritario aquí paradox posicionándose en contra del stalinismo en ansia en ánimo de liderar el país en la dirección que había visto Stalin le dio luz verde a un periodo de profunda represión política en su país en el tema militar y en el partido comunista comenzaba la gran purga cientos de miles de individuos y grupos enteros fueron oprimidos durante este periodo principalmente del 36 al 38 en el cual todo el mundo que fuese sospechoso de ser un enemigo del pueblo era tratado como tal con consecuencias letales ok chicos la paranoia de Stalin esto me me recuerda un poco hostia esto es loco esta mecánica es loca me recuerda un poco a la del estados unidos del parlamento que es un poco me pero esta tiene pinta de que cada semana va a ir creciendo la paranoia de Stalin y con estas acciones gastando poder político vamos a ir decrementando la paranoia voy a poner una queja ante Paradox por pasarse los estudios de Stalin en los últimos 10 años por el forro buenas chulo no está confirmado pero tiene mucha pinta porque en el diario de hoy nos presentan como la parte histórica las partes de historia alternativa en principio nos las presentarán en otro diario de desarrollo lo que no sé es si solo va a haber como otros caminos comunistas alternativos o habrá rusia zarista rusia democrática etcétera que es lo que se espera que metan lo que se espera es que hagan un camino de rusia zarista el sistema el sistema fue introducido en algún punto a principios del 36 y como puedes ver puedes seguirlo en la pestaña de decisiones una vez el sistema se ha activado algunos focos decisiones y rasgos van a incrementar o decrementar la paranoia entiendo que habrá eventos también estos incrementos planos los vamos a conseguir mediante focos eventos y decisiones y hay modificadores semanales que van a incrementar van a tener impacto sobre la paranoia con el paso del tiempo estos también se aplicarán hacia los rasgos de los consejeros y de lo y de otros y otros tipos ¿no? vale por ejemplo si ponemos a Yagoda en el poder como estáis viendo aquí la paranoia de Stalin va a crecer más rápidamente socialismo en un solo país hay nombres de focos que molan un montón ¿cómo va a afectarnos esta paranoia? una vez hayamos hecho activado el sistema las purgas los eventos de purga aleatoria van a suceder una vez nuestra paranoia supere el nivel 25 o sea si nuestra paranoia es de 25 Stalin se carga a alguien aleatoriamente cuanto más alta la paranoia más días vale cuanto más tiempo se pase la paranoia estando alta más probable es que suceda una purga si la purga supera 75 y hay que tener en cuenta que está limitada a 100 pueden suceder cosas muy asquerosas y es cuando empezarán los eventos de gran purga en vez de los eventos de purga regulares ok va a haber muchos eventos de purga y pueden ser pueden ser ordenados un poco por el área que es su objetivo la administración el ejército la flota y la fuerza aérea adicionalmente como he mencionado arriba cada área tiene sus propios eventos de purga regular y de gran purga los eventos de purga regular van a purgar normalmente a un único a un único personaje puede ser un consejero político un jefe de la flota un mariscal de campo tío lo que lo único que veo pega a todo este sistema chicos más allá de si es más o menos histórico si os parece mejor o peor la gran pega que le veo es para el jugador pro del hobby 4 el jugador que sabe que generales tomar en cada momento que opciones tomar como optimizar al máximo su país siendo que Stalin se puede cargar a alguien aleatoriamente imaginad tío que se carga al puto mejor general en el minuto 1 ¿sabes? el jugador hardcore de hobby 4 se va a tirar de los pelos va a decir paradox metiendo RNG en el juego tal esto está guay también porque va a cambiar como un poco cada partido las purgas regular se van a cargar a alguien o nos van a dar algunos planizadores en forma de espíritus nacionales las grandes purgas son mucho más peligrosas y sus efectos varían de dar espíritus nacionales malos a purgar a un número de personajes incluso disolver un diseñador de la fuerza aérea tío hostia o sea se puede cargar se puede cargar una compañía tío por ejemplo como podéis ver el sistema está en progreso etc etc purgar siempre reducirá la paranoia pero también puedes intentar evitar purgar a alguien cuando una purga suceda pero esto va a costar mucho en poder político vale o sea que cuando va a purgar a alguien puedes decidir no purgarle gastando poder político pero eso incrementará la paranoia hostia mirad esto tío mirad como se queda esto tío what what con el nuevo sistema de paranoia y las purgas queríamos hacer que el jugador sentiera el impacto de las purgas no solo en términos de puro gameplay sino en términos del pueblo así que empezaremos con una gran cantidad de personajes como consejeros políticos y militares vale eso tiene sentido no que empecemos con muchos personajes ya que no vamos a tener todos al final esta lista se va a ir reduciendo poco a poco por lo que sea y al mismo tiempo la interfaz de paranoia empezará a crecer más y más y se llenará de retratos genéricos conforme vaya avanzando la purga increíble cuadro bonito cuadro deberían poner algún tipo de mecánica como lo que pasó purgas a alguien que más tarde echas en falta y lo restituyes como algo similar como pasó con Rokosovsky o sea entiendo por ejemplo que has purgado a alguien y luego te arrepientes y lo vuelves a traer o que traes a alguien similar ¿no? ahora como nos deshacemos de la paranoia de Stalin y de las purgas si queremos ser stalinistas claro porque si no somos stalinistas pues echamos a Stalin y a tomar por culo ¿no? el árbol de Stalin está dividido en dos partes la parte alta antes de que terminen las purgas y la parte baja una vez hayamos hayamos eliminado el sistema de paranoia entiendo que esto es lo histórico ¿no? que en un momento dado Stalin dejó de estar tan paranoico vale este árbol de misiones nos va a dar perdón este árbol de focos chicos nos va a dar algo de estabilidad poder político y un espíritu nacional bastante bastante débil que se llama el politburo que va a ser mejorado con los focos de este árbol como un montón de focos que hemos visto hasta el momento estos focos van a tener que animarnos a purgar gente en eventos como los juicios de Moscú y los juicios de los generales estas purgas siempre serán un intento de tener el objetivo de estas purgas siempre será gente que fue históricamente purgada y si uno de ellos ha sido ya eliminado del juego algún candidato aleatorio será elegido para rellenar su hueco estos focos relativos a la purga tienen un requerimiento de tiempo de enfriamiento que prevendrá al jugador de rusear esta parte del árbol pero una vez completes el bloque de derechos y los trosquitos y los trosquistas trosquistas el tercer juicio de Moscú saltará y el sistema de paranoia será eliminado para siempre las purgas habrán terminado o sea tenemos que hacer como tres juicios tochos con Stalin para quitarnos la paranoia ok los trosquitos importante anotar que algunos de estos que algunos de estos focos en distintos caminos estarán bloqueados hasta que nos deshagamos del sistema de paranoia en caso de lo que nos estemos imaginando cortarle la cabeza a la serpiente nos desbloqueará dos operaciones en un intento de matar a Trotsky cuando está en México uno es asaltando su villa lo cual sucedió en mayo del 1940 y otro es una operación más sutil representando a la que realmente mató a Trotsky tres meses tras el asalto tener éxito en matar a Trotsky no solo eliminará nuestro espíritu nacional del complot Trotskista pero también reducirá sus penalizaciones ¿no? ok pues dos operaciones únicas esto es lo que se referían un poco con que si no tenías algunos de veces anteriores no podrías acceder a esto en el sentido que si no tienes la resistance pues no tendrás esto disponible ¿vale? si juegas con México y quieres jugar con Trotsky necesitarás tener contraespionaje totalmente tío totalmente tiene sentido eso es verdad que puedes poner a Trotsky en el poder en México tío ahí es cuando ahí es cuando empezaron los memes yo creo en los árboles de focos del hoy 4 podemos hablar finalmente sobre la última parte del árbol de focos el culto a la personalidad de Stalin bueno padre de naciones tío esta parte del árbol stalinista está centrada principalmente en desarrollar un fuerte culto de la personalidad en torno a Stalin empezando con una nueva campaña de propaganda desbloqueada pero que también nos va a permitir encontrar focos que nos darán algunos bonus al politburo construyendo algunos ferrocarriles y desbloqueando compañías de diseño de tanques imagináis cuál y ese 2 es un dangue famoso entiendo ¿no es un poco propaganda? sí, sí es literalmente propaganda de hecho desbloqueamos una campaña propaganda y todo de vuelta al culto de la personalidad estos focos son títulos que en algún momento se le aplicaron a Stalin en la vida y como tales les darán a Stalin nuevos rasgos o mejorarán rasgos existentes de modo que podamos reforzar el carácter de la propaganda y la manipulación de las masas de estos focos todo requiere un cierto número de campañas de propaganda que hayan sido activadas y conforme bajemos más abajo por el camino nos requerirán aún más debemos haber completado 5 campañas de propaganda que barbaridad vamos a necesitar 3 monitores para poder navegar por el árbol de focos joder ya te digo finalmente el foco del padre de naciones reemplazará el rasgo inicial de Stalin culminando con un Stalin lleno de rasgos preparado para lanzar una conquista mundial por supuesto no podía ser de otra forma y aquí tenemos a Joseph Stalin padre de naciones 1 de estabilidad semanal 2% de población reclutable bueno justificar la guerra contra un poder mayor más un 0-10 de cumplimiento diario dios santo eso es muy tocho 15% de estabilidad popularidad del partido menos coste de garantizar más defensa contra el cambio ideológico menos coste bueno en fin lo estáis viendo chicos yo que sé hasta los cojones vale y esto es todo por mí ha sido un largo diario de desarrollo pero espero que lo hayáis disfrutado mientras veis todo lo que hemos estado trabajando os animo a pasaros por el siguiente diario de desarrollo ya que hablaremos de la oposición contra Stalin entiendo que el siguiente diario de desarrollo chicos van a ser los caminos comunistas alternativos vale nos veremos camaradas bueno vale chicos faltan dos diarios de desarrollo de la unión soviética entiendo que el de la semana que viene van a ser los caminos comunistas alternativos y el de dentro de dos semanas va a ser el de los el de dentro de dos semanas va a ser el de los caminos alternativos en plan democrático fascista monárquico etc barbaridades diario de desarrollo tío o sea imagino que lo han publicado ya porque ya tendrán previsto más o menos cuando lanzar la expansión y hay como un calendario de árboles de focos pero ha sido jodidamente largo tío si me preguntáis por mi opinión al respecto hay cosas que me han gustado un montón todo el tema de la propaganda me parece una nueva mecánica chulísima tío y me alegro un montón de que la hayan innovado lo de los cosacos que hemos visto también el hecho de que en sí vayamos teniendo focos perdón espíritus nacionales y mejorándolos y quitándonos etc y luego la paranoia de Stalin parece una mecánica divertida con la que jugar ¿no? no sé qué pensáis al respecto muy tocho este diario de desarrollo estoy bastante bastante exhausto de leer pero ha estado muy guapo tío o sea estoy muy 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 satisfecho ¿podría jugar al joy 4 con una rusia fascista? cuando salga el dlc lo haremos me parece bien eh han puesto una imagen del árbol de focos enteros si la hemos visto al principio os lo voy a enseñar eh es que no no paro de subir llevo subiendo arriba aquí está este es el árbol de focos completo ¿vale? y este es el que teníamos hasta ahora y obviamente lo que digo ¿vale? lo que digo aquí falta mucho de ver ¿vale? aquí faltan los caminos comunistas los caminos eh comunistas alternativos y faltan los los